La Policía Nacional continúa brindando resultados en cuanto a la vigilancia especial que hacen en el puente Pumarejo. En las últimas horas, siete nuevas luces fueron recuperadas y una persona fue capturada. 70 millones de pesos fueron recuperados por la Policía de Santa Marta en siete luces ornamentarias que en días anteriores habían sido robadas del nuevo puente Pumarejo. Los adornos fueron devueltos a Envías y a la empresa SACIR, quienes en el menor tiempo posible los repondrán. De igual manera, fue capturada una persona conocida con el alias de El Chamo, quien fue sorprendido robando 12 brazos de autocimbra, avaluados en 8 millones de pesos. En menos de un mes, ya son cinco las personas capturadas por hurtar elementos del nuevo y viejo puente Pumarejo. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.